Que baile mi güerito Sabroso Dale Me voy al amanecer Te vas madre Adiós, adiós Me voy al amanecer Amanecer Adiós, adiós Miguel Martínez Oye, qué sabor, ¿eh? Échale Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, niña Toda la familia Díaz Hernández Los auténticos cerros locos Me voy al amanecer Aprendida Por Rally B Yama de mi Michelades de las vías Al chile Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós, adiós Chicas Samurai Adiós, adiós, adiós Con la mi gente de Isteco Yama de mi Para Irma y Fili Adiós, adiós La Pablito Z Con el piso de corazón De mi corazón Me vive yo Adiós, adiós La llama de mi pasión Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Para Don Félix Y todos los güeros Adiós, adiós Adiós Vamos a bailarla Llega la guitarra Hola mi gente de San Lorenzo Toto Linda Sándala Vigencita de Guadalupe Salmati Caballero Cuero todo mi barrio Que tanto quiero Perros Locos A Salerva de Loca Me voy al amanecer Adiós, adiós Le voy al amanecer Adiós Mi teta querida Arranca de mi corazón Si me he hecho aprendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Le voy al amanecer Adiós Adiós Le voy al amanecer Adiós Adiós Así, así, así Así, así, así Así, así, así Nos vemos en los 15 años de Lee Angeli Allá nos vemos Fuentes del Valle Adiós Le voy al amanecer Adiós Adiós Le voy al amanecer Lleguen a los carros por favor Porque los están abriendo frente del trailer No se los vayan a chingar, por favor Recha, conmigo los llevaré Cuadro, me voy a la mano Échale, Juanito Cuadro, me voy a la mano Se va De caballito, rico Esas judías a las videofirmaciones Venga la guitarra Toda la gente de A.P. Illumination Si dan crédito Adiós, me voy a amanecer Adiós, me voy a amanecer Oye que sabrosa Adiós mi fiesta querida, reina de mi corazón Se va De mi pecho aprendida, la llama de mi pasión Apenas estamos iniciando nuestra primera presentación musical Me voy a amanecer Adiós, me voy a amanecer Adiós, me voy a amanecer En el camino Adiós, me voy a amanecer Los planes de A.P. Illumination Los planes de A.P. Illumination Nadie lo podrá tener En el camino de tu sonrisa Conmigo lo llevaré Acábala Adiós, me voy a amanecer Sabroso Adiós, me voy a amanecer Ahora Llega la cumbia Acábala la cumbia De los éxitos sabrosos para Ando Farate Y los buenos hasta Querétaro Les va a dar un saludo especial De corazón a toda la gente que está gozando sabroso ¡Gracias!